¡Mira! ¡Tenemos un nuevo encargo! Un misterioso animal le ataca a un pueblo cercano a la costa. ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que investigarlo! Mi nombre es John Smith. Yo os acompañaré a Terravil y os protegeré de esa bestia descontrolada. ¿Qué lees el profesor Milo? Parece un pueblo muy sumiso y tranquilo. Bueno, eso es durante el día, pero al caer la noche, es un pueblo muy peligroso. Encontramos los cadáveres en el bosque, más allá de aquellas colinas. Todos los cadáveres presentaban un arañazo en el pecho. Además, estaba muy cerca de un castillo. ¿A dónde vas? Voy a investigar el castillo. Quiero saber si hay alguna relación con el misterio. Ten cuidado. ¿Quién eres tú? Será mejor que te marches. Aquí no estás a salvo. La vida de muchas personas está en juego. Tú no sabes nada. La vida de muchas personas está en juego. Bella, la gente piensa que yo soy el culpable de los asesinatos. Soy inocente. Te creo. Hay más como yo. Por el bosque. Y puede que por el pueblo también. ¿Estamos aquí luchando contra un licántropo? Los licántropos no existen. Desde que me convertí en esto, no he salido jamás de los muros de este castillo. No quiero hacerle daño a la gente. Y ahora... No quiero hacerte daño a ti. Sé que no me harías daño. ¿Te has vuelto loca? Es el monstruo. El monstruo que estábamos buscando. El asesino. Él no es malvado. No haría daño a nadie. Bella. Tú le amas. Tú nos ibas a ayudar. Él no es el culpable. Nos atacará por la noche y nos va a matar. No podemos permitir que siga con esta matanza. ¡No! ¡No le hagáis daño! No me digas que amas a ese monstruo que es solo mitad humano. Él no es un monstruo. Y es más humano que tú. ¡Suscríbete al canal!